No, 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 no tengo ni idea, no, no, me suena, a mí también sí me suena más, pero no es por él, no está por las palabras, pero siento que no hubiera escuchado nada de esto, no, me dio. Sí. Sí. No. Es un tipo de música, de rock. Pues, en una casa empiezan a tocar, es como más en un garaje, bueno, básicamente eso. Las bandas que tocan en los garajes. Pero el garaje rock es un género de música que empezó a tocarse en los años, unos amigos musicaron, pero no muy bien, como que son tres amigos muy buenos, deberían verlos, se pasan por debilidad. Ya, ya, ya. Están bien. Estamos haciendo una edición de El Pichón TV, yo soy Alejandro Pinoe, yo soy Irving Bernal, y yo soy Paco Zavala, y bueno, en esta ocasión nos toca un género que viene a su nombre, muy directamente relacionado a por qué te llaman así? el garaje como dirian en España el portacoches rock el portacoches la cochera el rock de cochera y bueno a ver que es el garage rock? el garage rock es rock no shit que utiliza cosas muy minimalistas dentro de lo clásico del rock pero se enfoca más en lo que son como las distorsiones de la guitarra el rebote del sonido de los speakers de las bocinas para hacer ese como sonido y letras muy muy simples la verdad ok, hasta ahorita con lo que estábamos hablando hace rato esta es la definición de Irving del garage rock cuál es tu definición? es igual ok si no quería saber que estaban de acuerdo en eso por qué viene el nombre del garage rock? bueno pues porque eran bandas que empezaron ensayando en su garage y algunas bandas fueron lo suficientemente classy para incluso grabar algunos discos en su garage y se hizo un género y se hizo un género fue tanto el movimiento que tuvo la fuerza pequeño pero que ha querido como regresar en grandes instantes y quieras o no te puedo apostar que hay muchísimas bandas que siguen ensayando la mayoría de las bandas empiezan ensayando en un garage y pues empiezan sonando a un garage pero que no se enamoran de este sonido obviamente ellos buscan un sonido más limpio como el que escuchaste todo el radio y ellos como que a propósito lo graban con aparatos que ya saben que son muy obsoletos para mantener ese sonido distorsiones ese estilo bueno pues el peor del 63-67 fue como conociste entonces fue con bandas como The Clux o Elix no, ni idea también de Sonix yo todavía no nacía en los 60's pero el chiste también es que yo me imagino que las bandas de grandes rocker eran bandas que pasaran en su garage entonces allí era muy complicado para ellos y aquellas bandas que llegaban a agarrar riscos realmente que perdieron porque no es de género comercial o sea, en ese entonces entonces no era un género comercial entonces los grababan riscos eran malos eran tipo, tocaban en las bodas bueno, no en las bodas pero... era un estilo para que el mundo se quiera preparado hablamos de guitarra intersonada estaban de bandas ahí como que el mundo estaba preparado y de bandas tampoco estaban de nuevo era Zunda era el mismo estilo de guitarra intersonada pero el sonido era muy característico de que sonaba sucio o sea como que... sonaba que estoy grabando mi guitarra y se escucha aquí en la bocina y también se está grabando el sonido otra vez de la guitarra y se está moviendo el reverb pero si se convirtió en un sello muy particular también tuvo muchas etapas el blues también tuvo una época de garage garage blues garage flowers the birds pero las notas simples eran muy distorsionados o sea, you really got me el iphone el iphone LG megages el iphone pero el pablo bla el pablo la auta y como se hizo Pero no pasó ni una cosa, y te digo que la tecnología actual, como va la Tic Montes, que salió simplemente como el Facebook, como la música, salieron, mucho más hoy pasa con las danzas locales, para hacerse más conocimiento. Pues fue el internet, ¿no? Realmente, o sea, obviamente para cualquier banda que ahorita toca en su garage, si sube su canción a internet, o pega o no pega y se acabó, ¿no? O sea, todas las bandas suben su material y se queda ahí, y hay unas que alguien lo descubre, el MySpace ayudó muchísimo a todo eso, realmente yo creo que a MySpace se le debe más de lo que se le atribuye, porque levantó quién sé cuántas bandas y eso sale. ¿Cuántas bandas? Bueno, ¿se monta se ha cogido, ¿cuántas? Cuatro años, yo creo máximo, porque después llego High Five y Facebook, ya, o sea. Y como nostalgia, ¿no? También como de la gente rockera, como que no habían escuchado algo tan similar en estos tiempos, ¿no? Sí, probablemente gente que se quedó en 70s, 80s, queriendo seguir escuchando bandas llegadas, y gracias a esto ya tuvieron... ¿Cómo llegan? Exacto. Sí, bueno, y bueno, como pato van a las principales, como The Stokes, The Kites, The Vines, The Vines. Aunque son más alternativos, pero sí. Y The White Strikes, por favor. Dime, ¿qué características tienen los White Strikes que no se agarran? Bueno, White Strikes, es que también tienen etapas. Bueno, sí, tienen una que otra rolita. Es simple, porque todos tienen simple, o sea, son clips muy sencillos, y la batería repetitiva. Bueno, los álbumes de principios de la carrera de los White Strikes ya eran muy supergales. Pero ya después, Icky Tondo, eso es todo eso todo. No, pero también, hasta en la canción de Kirwan, The Stokes, The Vines, como, bueno, a mí me pareció. Y The Heights y The Vines. Puede ser que después haya evolucionado, pero cuando salieron en eso, como que eran los armadores de rojo, que me iban a dormir. Eso sí. Cuando Stokes decían, ya después se perdieron. Sí, porque fue un, es que sí cansa, ¿no? Como que es un género que no, pues no es monótono, es un poco monótono. ¿Qué retiene? Sí, sí. Eh, Stokes son neoyorquinos, White Strikes son... De Android. Son neoyedores. The Heights creo que son de Escocia. No, son... Y The Vines son de Suiza. ¿Son suertos? Uh-huh. Y The Vines no se donde son. Creo que son astroamericanos. No, no, no. Porque eran dos europeos y dos americanos. O sea, aparte fue un movimiento que no servió a un país. O sea, por eso a un tiempo, se escucharon todos. Eso está chido, ¿no? O sea, igual fue el internet, ¿no? O sea, alguien escucha algo y dice, ah, yo quiero hacer algo como eso, yo quiero escuchar eso. ¿Por qué no? Y es buscarle, ¿no? O sea, es inmediato. O sea, a lo de que fueran los videos, que bueno, suelen ni siquiera pegar en la América. Claro. Porque la internet, hasta los videos, sería... Y un fun fact, se rumora que, de hecho, toda la onda Garage, como punk, inició en Perú, porque había una bandita que empezó así, con eso de las guitarras acá distorsionadas. Se llamaban Los Psychos. ¡Wow! Sí, y ya después como que se quedaron así. Lo vi en un documental, apenas, que sacó una marca que se dedica a eso. A los documentales de música. Y sí, dijeron que trataron como de llegar a las raíces de todo eso, al que pudieron investigar, y fueron ellos en Perú. Entonces fue así de, ¡guau! ¡Qué loco! Pero es como si sales de ahí a Perú sin ver, o sea... Ya sé. ¿Quién sabe? Como digo, alguien lo escuchó y... Sí, alguien me aseguro. Así como, eh... Martin McFly. Oye, hay que viajar. Hay que viajar en el tiempo. Igual fue eso. Y bueno, esto fue la foto banda. Y fue así. Bueno, WeChat ya lo hiciste. Y de hecho, Jack White, o sea, ya inmediato, esta cosa. Ya, ya se reinventó. En plan alternativo y todo. O sea, Club Bus y Metron es todo lo que está preparado. Stokes hace años se perdió. Porque lo mismo. Creo que... Era su sello. ¿Cuántos discos sacaron? Tiene... Tres. Cinco. 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 Tiene Angus. No, yo me tardé. MSA, que se parió. Entonces se empezó a refer. Ah, yo con los conocí con eso. ¿Es eso? ¿Es eso? Ajá, ¿Es eso? ¿Es eso? Sí, que es el 90% de las encuestas están en el top 5. Es lo más aclamado que tienen. Es lo más críticamente aclamado que tienen. ¿Y The Dixie? Sí. ¿Y por qué era el garage lo más que nos mandó a gustar? Sí, lo más simple, duro, simplemente así. Es que en realidad fue lo que trajo de regreso el Post Punk Revival. Porque empezó como garage y después ya como que se volvió. Entonces ya nos vamos a transferir de una de todas las cosas. Bueno, ya es evolucionado. Pero ya es un poco más índice. Los cantantes blues con el garage. El blues. Black Keys fueron los que trajeron de regreso. Todo eso. Son las bandas que perfeccionaron ese garage rock, ¿no? O sea, no lo dejaron en estas escenas y todo. Es el mismo estilo, pero llevaba la calidad vendible, ¿no? Pero eran los garage rock ya, garage blues y blues, o sea, blues rock. Y ya se metan cada cosa que son la mezcla. Y curiosamente en el 2010 también como que tuvieron, trataron de tener un, este, como regreso. Pero más con punk y como con surf un poquito. Entonces había unas que otras bandas que también llegaron un poquito de esas payasas como que se murió la onda. Pero así es el garage, ¿no? Como que vive y se muere. Vive y se muere. Es un género particular, muy particular. Es muy particular. Es un género particular que no, no está fácil que evolucione, ya se atrasco con la evolucion. ¿Tú, cuál dirías tu canción favorita? ¿De garage? ¿De las bandas viejitas? ¿De los sonics? Este... Maldito sea, hay muchos. Yo diría que me gusta mucho The Kinks. El principio de las canciones de los Kinks. Really got me. Este... The Sonics, pues... ¿Cuál es la de la? Yo diría la de... No, yo estoy pensando y yo me refiero a bandas más nuevas. Obviamente. O sea, yo me... The White Stripes te podría encontrar. O sea, Seven Nation a mí yo creo que fue la primera que escuché de ellos. Y la escuché, y la escuché, y la escuché. Y la seguimos escuchando. La comentamos en el primer programa. O sea, es la canción que todo mundo debe estar en guitarra. Es la primera que se aprende en todos. Pero bueno, yo les voy a dar el top 5 ahorita. Top 5. De las 5 canciones que pueden resmuntar. Me enfoco más al garage nuevo, al garage revival. Porque son las que van a dedicar y no tienen tu caras. Yo creo que lo detienen bien. Entonces, vamos con él. Va. Yeah. ¿Qué tal, señores? Estamos aquí en la sección del top 5. Estas 5 canciones que podemos decir que definen lo que es el garage block. Y debido a que en el programa anterior se quejaron mucho de que me movía mucho en esta ocasión. Pues no me moveré para nada. Entonces, en el número 5 tenemos Kings of Leon con Bad Money Light. No, no es cierto. Ok, en el 5 está Bad Money Light, señores, de Kings of Leon. Antes de todo el disco de Sex on Fire y todo eso sacaron esta canción. Muy popular porque sale en un videojuego de fútbol. Entonces, escuchámonos. En el número 4 tenemos a The Vice, una banda también muy actual. Y con esta canción que se llama Get Through It. En el número 3, así como Cadena Nacional que te luce toda la letra en español, tenemos Camina, Idiota Camina. Walk It Out Walk, de The Hives. En el número 3. Escuchámonos. En el número 2 tenemos a las rayas blancas, se decía a los White Stripes con Nicky Tom, del álbum del mismo nombre. Y bueno, esto es un poco después de lo que se le dominó Garage Rock a los White Stripes, pero sigue siendo dentro de ese género. Ya lo debatimos en el programa y alguien dice que no, le digo que sí. Esto es Nicky Tom. Y por último tenemos en el número 1 a la banda que revivió el Garage Rock. Los salvadores de rock conocidos en algún momento. Dicen que fue robada una canción de Tom Petty. Esto se llama Last Night de los Strokes. Así que ya saben señores, ya no me voy a intentar no moverme tanto. Entonces nos vemos en el próximo programa. Y en el Top 5 volvemos al estudio. Y adiós por seguirnos. Para que le investiguen así como que otra vez, si siguen viéndonos ahorita es porque ya les gustó la dinámica. Y cuando les pregunten qué género escuchas, no digas, no, pues de todo. No, no, dicen, no, pues eso, Garage Rock, Revival, Brickbox. Un poquito más específico. Sí, no, ya van a saber. No, incluso pues ya buscas, ¿no? O sea, ya no es como la banda nada más de, ay sí, es pop británico. Y ya nada más buscas eso, ¿no? O sea, a lo mejor ya te abres a más bandas de un mismo género que ya sabes que te gustó. Yo creo que todos también tenemos como esa curiosidad, ¿no? De, ah, me encanta esta banda y quiero saber qué han escuchado ellos, ¿no? Exacto. Y el próximo van a conocer a otra banda. Otro género, sí. Y varias bandas. Muy específico. Nos vemos ya por escucharnos. Nos vemos la próxima semana. Yeah.